Tuve miedo por mi vida, es el testimonio que te dio, estuviste dialogando con ella, con Laura Larda, que fue brutalmente golpeada en el asalto a su comercio del sur de la ciudad. Ha sido uno de los hechos más violentos que se hayan dado en materia de inseguridad en Río Cuarto en el último tiempo. Tras ser golpeada, fue derivada a terapia intensiva, finalmente la semana pasada le dieron el alta, está aún en un proceso de recuperación, hay dos personas detenidas, pero tiene miedo por lo ocurrido y advierte que en aquel momento también temió por su vida. Me dieron el alta, estoy en casa y medicada como todos los días de nuestra vida, porque nosotros vivimos en la casa y en el taller, yo abro el negocio como todos los días a las 3 y media, entra Sebastián, mi yerno, y entra esta persona y me pide un turno, que tiene un auto para revisar y me pide un turno. Entonces yo le digo, bueno, necesita llamar por teléfono para que contacte, no es cierto, el auto, pero en este momento mi esposo no está, entonces él me dice, bueno, deme un número para que yo lo llame. Entonces me doy yo la vuelta para entrar al mostrador, para buscar una tarjeta y es ahí donde él me agarra de los pelos y me mete para adentro y me golpea, me golpea en la cara, me mete la mano en la boca y me pasa para adentro de mi casa, no del negocio, de mi casa. Que yo después yo no veo qué pasa con el Sebastián y porque no vi yo que entra otra persona, que es el que agarra a Sebastián a mi yerno, ¿me entiendes? Después él me trae desde el negocio, pasa por la cocina, golpeándome dinero y dinero y dinero y me asusta, por decirlo suavemente, con la pistola que tiene, con el revólver, no sé cómo se llama, y me tira en mi lavadero, en el piso. Y ahí es donde él me patea para pedirme dinero y yo le digo que no, váyase señor, le decía, repitiéndole, váyase señor, váyase señor, que acá no hay dinero. Pero debe ser rami, entonces debe ser mercadería, el negocio, pero acá no hay dinero. Y ahí empieza, entra, bueno, supuestamente yo veo que pasa Franco, mi hijo, que lo agarra otro y lo lleva para el fondo y después entra Fedeico y también pasa lo mismo. Porque yo estoy tirada en el medio del lavadero, que es la puerta que pasa de mi casa para el negocio. Entonces ellos cuando me ven en el piso, porque había mucha sangre y ellos ven, ellos que yo estoy tirada en el piso. Pero a ellos les atan en el fondo, en el fondo del negocio. Nunca pensamos en hablar que podía pasarnos esto, ¿no es cierto? Porque uno lo ve de afuera, lo ve en la tele y uno piensa en la gente y piensa también en la policía, piensa en la justicia. Y bueno, un poco de tranquilidad nos da, pero esperemos que queden adentro, porque así como a nosotros nos pasó, le puede pasar a otro y anterior a nosotros pasó exactamente lo mismo con las demás personas. Y la gente está, sí, ya fue. Uno está con miedo, tuvimos que poner cámaras en mi casa, afuera, adentro, así que ahora estamos vigilados. Y eso es horrible, porque una cosa es tener una alarma en una casa que la ponemos cuando nosotros nos vamos, y otra cosa es estar vigilados todo el tiempo.